Más había visto cosa igual Probablemente es usted una de las pocas personas que quedan en Londres que puede ver ¡Suscríbete al canal! ¡Estaba esperándoles! ¿No se llevaron la linter? Si no vuelven enseguida tendremos que ir a buscarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!